Mano de fuego Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a agotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego, candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que pichicanta, la grasa Malo arriba las mujeres solteras y en buenas Y los tigueres vaganos que prenden su vela El que no pueda que los amigos se vayan pa' afuera Esta noche de jerarca, tranquilo mi fiera Esto está que amanezca, que siga la fiesta Todo el mundo gozando en la discoteca Pásame la juca y par de botellas Que me voy a lo humo, él no me deja Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a agotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamo' al juego, candela Que hoy es noche de desacato Vamo' a prender la carretera El que pichicanta, la grasa El Mayweather, el de La Filita Belize Record Dímelo con Tofrey, el de La Connect Mano de fuego en los controles Tierra con Tagalati, Puerta Payola Javi, Barber, Shaw DJ Negro Gucci Raimex Promotion Jalo' con danger Jalo' con Ddrost Hertz Eh 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 ¡Suscríbete!